Música 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 que vengo llegando en nuestros pies, yo estoy ofendido, chica, que lindo el gentío, yo lo estoy salvando. Quiero decirles tan tanto que este país hermoso es grande, maravilloso, es para la cordillera de haber nacido en esta tierra puta que estoy, Dios mío, Dios mío. Y púntale con la hueca, pobre. ¡Gracias! Buenos días. Vamos a dar inicio a esta celebración de Fiestas Patrias con nuestra misa chilena 2019. Queremos invitarle a todos los asistentes a tomar asiento, a las personas que están allá atrás, por favor. Queremos saludar a nuestro alcalde, don Andrés Saritroy, a los señores concejales a los señores concejales don Guido Benavides, don Julio Martínez, don Jaime Castillo, a los señores directores municipales, al señor administrador municipal, a las señoras de la defensa civil, y a todos los presentes. Hace 209 años, en un lugar de Santiago, en el edificio del consulado, para ser más preciso, resonó el grito de libertad de los chilenos de aquella época que lanzaron expresando un profundo y sentido anhelo del pueblo del Santiago del Nuevo Extremo. ¡Junta queremos! Nació así el primer gobierno autónomo de esta alejada colonia española que, a pesar de su pequeñez y su pobreza, había alcanzado la madurez necesaria para reivindicar el derecho a gobernarse por sí sola. Comenzó entonces la gesta de la independencia con éxitos y con fracasos, con sus hechos heroicos y con dolorosos desastres. Comenzó también en aquella hora la plegaria constante de la familia chilena por la patria. En 1811, cuando la idea de la independencia comenzaba a circular y forjarse entre los ciudadanos y habitantes de este territorio, un soldado, don José Miguel Carrera, le pidió al administrador de la Iglesia de Santiago celebrar una acción de gracias al cumplirse un año de la primera junta de gobierno. A partir de la solicitud de don José Miguel Carrera, forjador de nuestra independencia, es una tradición elevar un himno de gratitud al Padre por nuestra patria. Como lo quiere su mejor tradición, Chile comienza su festejo patrio con una plegaria. Hoy es el día en que Chile ruega y agradece a Dios por Chile. Nuestros padres de la patria nos enseñaron a rogar y a agradecer. Ellos sabían que la patria, su libertad, su unidad y su grandeza son un don de Dios. Allá, por 1811, nuestros antepasados oraban como Cristo nos enseñó. pidiéndole al Padre que se haga su voluntad. Y cuando la voluntad del Padre era concederles gracia, victoria y libertad, ellos también oraban. Ellos eran los mejores testigos de que con sus solas fuerzas humanas no habrían podido vencer y construir. Por eso, Chile cultiva esta tradición, comenzar su día orando y agradeciendo a Dios por Chile. Así, cada generación de chilenos ha ido haciendo la misma experiencia a su necesidad de Dios. Al principio era la urgencia de hacer tanto, por tantos y con tan poco. Hoy también, si al principio era la fe, hoy también lo es. Antes y ahora la patria no se construye sin la oración. Hoy, como al principio de nuestra historia, Chile necesita de Dios. Él es el Señor de la historia, está presente, ve con amor cada instante y cada destino humano. Nosotros, los chilenos, somos una familia que nos permite invocarlo, Padre nuestro. Es también un día propicio para que Dios hable. Estamos de fiesta, es la alegría de ser hermanos, de compartir la misma tierra que tenemos una patria, es decir, un hogar que nos pertenece, un nido cálido con el afecto de millones de hombres y mujeres en los que nuestro corazón reconoce y adivina un hermano. Tenemos una patria que también es un presagio, todavía imperfecto, de aquel nido familiar que cobijará un día nuestro amor en la eternidad de Dios. Y es comprensible que en este clima de fiesta se escuche, junto a la palabra de los hijos que agradecen, la palabra del Padre que promete e invita a conquistar dones mayores. Nos ponemos de pie para dar inicio a esta celebración. Levantaremos la voz sintiéndonos como hermanos por lo divino y lo humano con la presencia de Dios. El tiempo pasa veloz y es transparente la brisa Ahora no tenemos prisa con tu celestial presencia queremos pedir licencia para comenzar la misa Licencia le doy, Señor en esta hora precisa para dar gracias a Dios celebrando esta misa. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 A con calma y las campanas y con fe en el corazón entremos con alegría en la fiesta del Señor entremos con alegría en la fiesta del Señor En la fiesta del Señor tomaremos pan y vino, cuerpo y sangre del divino, Cristo lo fruñito, cuerpo y sangre del divino, Cristo lo fruñito. Esquinazo de aleluya, pa'l eterno Redentor, pa'l Dios Padre de los cielos, pa'l Espíritu de amor. Esquinazo de aleluya, pa'l eterno Redentor, pa'l Dios Padre de los cielos, pa'l Espíritu de amor. Todos juntos como hermanos, con delito del Señor, lavaremos los pecados con la vida y la oración. Con la vida y la oración, con la vida y la oración, y el Espíritu de canto, alabemos algo en Dios. Esquinazo de aleluya, pa'l eterno Redentor, pa'l Dios Padre de los cielos, pa'l Espíritu de amor. Esquinazo de aleluya, pa'l eterno Redentor, pa'l Dios Padre de los cielos, pa'l Espíritu de amor. Esquinazo de aleluya, pa'l eterno Redentor, pa'l Dios Padre de los cielos, pa'l Espíritu de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, este es siempre con todos y con cada uno de ustedes. Hoy día que celebramos nuestra independencia, miramos a los padres de la patria que forjaron nuestra nación. Pero eso hace mucho tiempo. Hoy día somos nosotros los que tenemos que forjar nuestra chilenidad. Pero a veces en eso nos descuidamos. Todos. A veces buscamos lo que sea mejor para nosotros y no lo mejor para los demás. Y por eso yo los invito a todos que le pidamos perdón al Señor por nuestras negligencias. Señor Dios Padre amoroso, que nosotros te entiendan. Cristo misericordioso, que nosotros te entiendan. El Padre todopoderoso, que es rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve por caminos de conversión hasta la vida eterna. Con la gratitud de sentirnos perdonados por nuestro Padre Dios porque nos ama y quiera lo mejor para nosotros, alabemos la gloria de Dios. Gloria a Dios en las alturas, pasan los hombres de voluntad. Gloria a Dios en las alturas, pasan los hombres de voluntad. Gloria a Dios en las alturas, pasan los hombres de voluntad. Oración ni alabemos la gloria de la gentilidad. tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. El Señor nos ha escuchado, ahora quiere que lo escuchemos a Él. Aleluya, aleluya, para lavar al Señor. Aleluya, aleluya, para lavar al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con alegría y gozo les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. los fariseos y los saduceos se acercaron para ponerlo a prueba y le dijeron que les hiciera ver un signo del cielo. Él le respondió, al atardecer, al atardecer, ustedes dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo como el fuego. Y de madrugada dicen, hoy habrá tormenta porque el cielo está rojo y oscuro. de manera que saben interpretar el aspecto del cielo pero no los signos de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera reclama un signo pero no se le dará otro signo que el de Jonás. y enseguida los dejó y se fue. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alamar al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alamar al Señor! ¡Aleluya! 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 Antes que se sienten vamos a pedirles que cantemos todos por si este canto no es muy difícil lo aprendimos así que si nos hacen cantar nuevamente el Aleluya pero que se escuche pues ¡Aleluya! 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 Asiento, por favor. El día de hoy nos reunimos para hacer oración por la patria. Dar gracias a Dios como nos invitaba. Y tenemos que pensar tantas cosas. En primer lugar, al escuchar las lecturas que se nos regalaron el día de hoy. En primer lugar, saber respetar siempre el trabajo. Y el trabajo de muchas personas y de todos. Hay gente que piensa que hoy día todavía sigue descubriendo la pólvora. ¿O es como los gafiters que miran un trabajo? ¿Han tenido un gafiter en la casa alguna vez ustedes o no? ¿Y qué dice el gafiter? ¿Hay que echar a picar lo que se hizo anteriormente? ¿Está todo malo o no? Yo creo que hay que aprender a respetar. Y siempre el trabajo de todos. Especialmente cuando aquí se nos decía uno es el que siembra, otro es el que cosecha, otro es el que cuida. Y a lo largo de la vida vamos experimentando y vamos viendo todo esto. ¿O no? Hay que aprender a aprender a respetar y hay que aprender también a descubrir con paciencia. ¿Conocen a gente impaciente? Yo también. Yo también. Yo también conozco gente impaciente que quieren todo y que salga al tiro y ahora. Así quiero mi McDonald's ahora. No. Hay que aprender a respetar los tiempos. Y en eso Dios es muy sabio porque tiene mucha paciencia con nosotros. Tiene mucha paciencia y nos ha aprendido a respetar el ritmo de cada uno. Entonces, también tenemos que aprender a respetar el ritmo de cada uno con paciencia. Y sabiendo que todos tenemos potenciales. Potenciales que tenemos que poner al servicio y a la construcción de un país mejor. De un país mejor. Donde cada uno tiene algo que aportar. Cada uno tiene algo que aportar. Y con respeto, con dignidad, etc. También se nos invita con el Evangelio, con el Salmo, sobre todo, a algo tan crucial. Si el Señor no edifica la casa, en vano se cansan los albañiles. ¿Cómo habrá resonado esto en los chilenos en 1810? o antiguamente. ¿Cómo habrá resonado en un Chile esta frase? ¿Y cómo resuena hoy? Pero Cristo es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Crean en su Evangelio. Crean en su Evangelio. Y si nosotros somos instrumentos también, somos instrumentos que tratamos de servir al Señor con fidelidad y si algunos la han embarrado, para no decir otra palabra más fea, paciencia. Pero pongan la mirada en Cristo y no serán nunca, nunca defraudados. Nunca. Y tenemos que seguir virando nuestra Iglesia hoy. Y de esa misma manera, también tenemos que pensar, pensar en nuestro país, en nuestra familia y con esta pura antífona, tenemos mucho que reflexionar. Si Dios no está presente, no está edificando nuestra familia, no está edificando nuestra sociedad, en vano se cansan y trabajan y trabajan los albañiles. Que todos nosotros podamos tener una mirada activa y ojalá que podamos actuar con responsabilidad, con responsabilidad en la construcción de un Chile mejor, de un Chile mejor, un Chile donde haya más justicia, más fraternidad, más caridad, más educación, mejor educación, más salud, mejor salud, etc. Todos queremos eso, todos queremos dignidad, dignidad en la vida y yo creo que todos nosotros tenemos que trabajar, trabajar por construir esa dignidad, esa dignidad que brota del ser humano, del hombre creyente y que brota de un corazón que anhela a Dios. Hay una bienaventuranza que es muy linda y ojalá que la podamos ver de memoria, felices los de corazón limpio porque verán a Dios. Felices los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Preguntémonos cómo tenemos el corazón y por favor no vamos a pensar que tenemos que ir al cardiólogo a ver los exámenes del colesterol, de los triglicéridos, no. Preguntémonos cómo está nuestro corazón el día de hoy. El corazón que tenemos que mirar y que tenemos que descubrir cuánto hay, cuánto hay en él, cuánto amor hay en él. Porque ser patriota creo yo que es amar la patria y amar la patria es amar, amar perfectamente a todos los que habitan en el día. A todos sin distinción. Y ya alrededor de cinco años también que hemos empezado a recibir hermanos migrantes. Ahí tenemos un gran desafío, un gran desafío que ellos buscando mejores condiciones, anhelos y sueños están en nuestro país. Y son y si viven en el país y ya si tienen su carnet, si van teniendo su definitiva como dicen ellos, tenemos que comportarnos de una manera amable, respetuosa, digna. sin empertar el color de piel. Que Dios nos ayude también ahí a reflexionar cómo estamos viviendo nuestra relación con nuestros hermanos, los hermanos migrantes. Que Dios también nos ayude a reflexionar que celebrar 18 de septiembre no es solamente ponerse un traje típico, no es solamente tomarse un terremoto y que por Dios que tenemos sentido el humor los chilenos el trago le colocamos terremoto como que y nos reímos y nos tomamos un bueno terremoto porque sabemos sobreponernos también ante la dificultad sabemos sobreponernos ante las dificultades y también descubrir que es mucho más que una empanada que un choripán que un anticucho hoy día también es un día de alegría y de reflexión también y como se decía dar gracias a Dios por el hermoso país que tenemos el hermoso país que tenemos los que han tenido la posibilidad de viajar o conocer otro país o el extranjero han tenido alguno esa posibilidad y que dicen es bonito no cierto otro país si pero Chile no tiene nada que envidiar es cosa de mirar nuestro país y lo que tenemos pero a veces nos pasa que las cosas que tenemos cerca no las sabemos aprovechar no las sabemos aprovechar y porque las vemos todos los días ahí está tenemos una hermosa cordillera si siguen así me van a matar a curita o a lo mejor me está diciendo que me queden callados lo interpreto de las dos maneras entonces que que Dios nos ayude a poder descubrir y saber lo que tenemos y sobre todo si sabemos descubrir los signos de los tiempos los signos de los tiempos de hoy no los signos que está claro que como el evangelio se nos presentaba el día de hoy el evangelio decía uno que mira la gente mayor todavía miramos hacia la costa y si está rojo que decimos que va a haber un bonito día un bonito día al otro día una aureola en el sol todo el mundo se asusta vemos la cordillera que ya se está tapando se viene la lluvia ojalá que también aprendamos a ser previsores con tantas cosas con tantas cosas y especialmente cuando tenemos responsabilidad y autoridad también enfrente y una responsabilidad con los demás llámese de nivel político de nivel familiar o también nosotros en las mismas parroquias si vemos que se está cayendo un techo hay que arreglarlo porque si no va a ser peor y así sucesivamente tenemos que aprender de los signos que se van manifestando que Dios nos ayude a ser previsores que Dios nos ayude a ser visionarios que nos ayude a mirar la realidad que nos ayude a salir del mundo que estamos viviendo entre comillas que es muy bueno pero por ejemplo hay una cosa que nos hace tanto daño lo vieron esto nos hace tanto daño ¿por qué? porque a veces por contestar en un celular o por estar mirándolo nos despreocupamos del otro nos despreocupamos del otro que realmente nos está hablando no lo miramos frente a frente no somos capaces de mirarlo a los ojos y si no lo apagamos podemos perder mucha información cuando estamos dialogando con otro esto ¿qué nos ha hecho más? encerrarnos en sí mismos yo no estoy en contra de la tecnología por algo tengo pero nos hace encerrarnos en sí mismos y eso es algo que nos está pasando en nuestra sociedad el día de hoy el individualismo y el individualismo que se ve expresado en una frase yo primero yo segundo yo tercero el famoso yoísmo y otra cosa que en la sociedad de hoy se nos está haciendo presente como decía el individualismo y lo otro que nos está consumiendo es una sociedad consumista antes ¿se acuerdan cómo éramos felices jugando con palitos? ¿quién jugó con palitos? ¿quién jugó con el ¿quién jugó con el emboque? ¿quién encumpló volantines? vamos hemos ido perdiendo quizás algunas tradiciones y las tradiciones son importantes y hay que cuidarlas por ejemplo los domingos los domingos si tomamos una bandeja cada uno y se va a su pieza porque tiene tele antiguamente había una una tele en la casa ahora hay una tele en cada habitación que también fomenta el individualismo y no damos ni cuenta y lo que es peor a veces se toma una bandeja y se almuerza en la pieza y no se conversa y lo que es peor con esto ya termino si se empiezan a mandar whatsapp en la casa estamos mal estamos muy mal ese es el chile que queremos que todos nos empecemos a whatsappear que eres un chile que dialoguemos que conversemos y eso se hace a todo nivel porque yo creo que todo conjunto las juntas de vecinos son para reflexionar y pensar todos los grupos comunitarios son para pensar reflexionar y comunicarse pero no para llegar ahí y empezar a whatsappear no diálogo señor alcalde en sus consejos municipales se whatsappear y no dialogan los coscachos van pero bueno ojalá que sea mirándose a los ojos ojalá que no queden morados sí pero pero en el fondo buscando siempre lo mejor que Dios les bendiga y que tengamos unas hermosas celebraciones de fiestas patias oremos por nuestros adultos mayores para que después de años de trabajo y sufrimiento puedan descansar y disfrutar de los dones de nuestro señor y que los gobernantes puedan ayudarlos conforme a la dignidad de los hijos de Dios escúchanos señor te rogamos escúchanos señor te rogamos oremos por los niños o jóvenes de nuestro país para que puedan lograr una educación digna y de calidad y de sus colegios liceo universidad se transformen en verdaderos centros de aprendizaje de valores de valores y respeto por todos los seres creados por nuestro padre y que así puedan construir un mundo mejor con respeto a la naturaleza y a los demás escúchanos señor te rogamos escúchanos señor te rogamos oremos por todos aquellos que sufren enfermedades para que el señor Jesús mire su sufrimiento y alive sus corazones y sus cuerpos oremos por aquellos que diariamente trabajan por nuestro bienestar sin darnos cuenta de sus sacrificios por los recolectores de basura quienes anónimamente trabajan en nuestras calles por los migrantes para que nuestros corazones se abran fraternalmente hacia aquellos desplazados que por diferentes motivos y los acojamos como hermanos que somos escúchanos señor te rogamos escúchanos señor te rogamos padre santo tú siempre nos escuchas especialmente cuando nuestras oraciones las ponemos en las manos de tu hijo Jesucristo el que tú amas que vive y reina contigo por siglos de los siglos ya continuemos entonces con nuestra celebración tomemos asiento y pongas cómodos Música En este vaso divino, en un bolsito de paz Son los frutos de mi tierra, cuerpo y sangre del Señor Son los frutos de mi tierra, cuerpo y sangre del Señor Este vino, este vino por ti, y si lo canto también es por ti Este vino, este vino por ti, y si lo canto también es por ti Recibelo, mi Señor, que la prega con nuestro perdón Recibelo, mi Señor, que la prega con nuestro perdón Bendito seas por siempre, bendito seas, Señor, que la prega con nuestro perdón En este vaso divino, en este vaso divino, en este vaso divino En este vaso divino, en este vaso divino, y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, pobre Señor Acepta, Señor, nuestro espíritu Haciendo un salto, mi alma, un buen discípulo, del Señor Este vino, este vino, este vino, y si lo canto también es por ti Este vino, este vino, por ti y si lo canto también es por ti Recibelo, mi Señor, que la prega con nuestro perdón Oren para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. Amén. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo y acepta nuestras ofrendas, que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo, sea atendido todo deseo y escucha toda petición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Levantemos el corazón. Que le haya agradado a Dios, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que le guste el Señor. Es verdad, es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por tu Hijo Jesucristo en esta fiesta en que nos encomendamos también a la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde servidora, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la pregaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. Ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, lleno de tu gloria, los cielos prestados. Santo, santo, santo es el Señor, lleno de tu gloria, los cielos prestados. ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana en el cielo! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! ¡Hosana en el cielo! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! ¡Hosana! 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 Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda la santidad. Por eso te suplicamos que santifijas estos dones con la expulsión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre. Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sacramentos, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracia lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de ellos, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». El mismo modo terminaba la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados». Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracia, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Padre, acuérdate también de toda tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Padre, también acuérdate de todos nuestros hermanos y hermanas, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los difuntos. Advítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Unidos en la fe, en la esperanza y en la fraternidad, dirijámonos al Padre de todos los hombres con la oración de los hijos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos eches caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y conseguimos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor nuestro Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor resucitado, esté siempre con todos y con cada uno de ustedes. Amén. Compartamos fraternalmente la paz cristiana. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita los pecados del mundo. Felicen nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para salir. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. ¿Verdad? ¡Gracias! 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 No, digamos que ya no me queda mucho hilo en la cañuela. Y por eso vamos a dejar aquí a mi reemplazante. ¿Qué le pareció a este niño? Este niño es hijo mío. Cuando yo llegué a una parroquia en San Bernardo, era un lolo que trabajaba con los jóvenes y tenía vocación. Bueno, fue al seminario y ahora ha sido hasta mi parroco, imagínense ustedes. Entonces él me va a reemplazar de aquí para adelante en esta misa con ustedes. Y en este momento entonces vamos a hacer el cambio de mando. A ver si... Oremos. Padre de infinita bondad, luego de haber celebrado estos sacramentos, de haber recibido el cuerpo y tu sangre, escuchado tu palabra, bajo la intercesión de María Santísima, especialmente bajo la vocación del Carmen, como reina y madre de nuestra patria, te pedimos que nos acompañes y bendigas en todo momento. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con el Señor. Padre de infinita bondad, te pedimos por cada uno de nosotros para que siempre seamos testigos de tu verdad, podamos ser testigos de tu misericordia y podamos ser testigos del inmenso amor del Padre. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y por intermedio de ustedes a sus familias y les acompañe siempre. Amén. Quedemos en la paz y la alegría del Señor. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile!